Y es muy interesante leer las cosas que dijo Perón. Mirá las cosas que dijo Perón hace relativamente poco tiempo. Históricamente, claro. El día que se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan, dijo Perón. Entregaré unos metros de piola a cada descamisado y veremos quién cuelga a quién. Levantaremos orcas en todo el país para colgar a los opositores. Hay que buscar a esos agentes y donde se encuentren, colgarlos de un árbol. Si yo hubiese previsto lo que iba a pasar, hubiera fusilado a medio millón o a un millón si era necesario. Cuando uno de los nuestros caigan, caerán cinco de ellos. Esa consigna, cinco por uno, no va a quedar ninguno, la corearon todos. Los peronistas de izquierda para matar a los peronistas de derecha, los peronistas de derecha para matar a la izquierda. Y todos los peronistas para perseguir a los gorilas.